Los niños cuando nacen no lo hacen con un manual de instrucciones bajo el brazo y educarlos en muchos casos se hace muy complicado, tanto que no está de más que los padres reciban talleres de orientación. Ciertas estrategias de modificación de conducta para los niños que presentan rabietas, esclarecer la diferencia entre lo que son los límites y las normas, dar pautas desde la disciplina positiva para poder hacer una educación en positivo. Porque aunque conozcamos perfectamente a nuestros hijos, a veces distinguir una rabieta de su desarrollo normal es complicado. Hay padres que a mí me sorprenden mucho cuando se dirigen hacia nosotros y nos dicen que mi hijo llora mucho y tiene tres años. Y digo, madre mía, si es que esa criatura no sabe cómo comunicarse de otra forma. Y el que tenga un berrinche y llore no significa que está teniendo una rabieta, es que realmente no sabe cómo comunicarse en ese momento. En estas jornadas los padres podrán interactuar, compartir sus propias experiencias y consultar sus dudas para conseguir educar en positivo. Es fundamental el poner límites desde la amabilidad, ser conscientes que al final la rigidez, como he dicho, es muy patológica y que ser flexibles no significa que seamos unos padres blandengues, sino que al final estamos abogando por la salud mental de nuestros hijos. Porque poner límites a nuestros hijos es quererlos, a la vez que se les proporciona autoestima y autonomía. Y es que, aunque a veces cuesta, con estas estrategias y herramientas, el día a día tendrá un cariz más amable. ¿Sí? ¿Ya sabéis el baile? Pues veis la Ana Babacare.